Un poco harto de escuchar lo que no veo Siempre pendiente de no perder el pelo Cansado de vivir en este camelo Hoy quiero llenarme la vida de lo bueno Porque nos meten, nos engañan La gente sin el uso no puede dar pañar Parece que lo están consiguiendo Solo mirar y qué es lo que me encuentro Caminando, sonriendo con la mente Alucinando para adentro Solo quiero sentirme contento Gozar cada segundo y cada momento Voy a crecer Sin que nadie me marque la senda Voy a seguir devorando la vida Hasta conseguir la sentida Cada nota de la melodía Que cada uno hable su senda Que cada cual cante su leyenda Que ninguna vida salga nunca a la venta Y todos juntos bailemos por la senda No pertenecer, sentirme parte Correr hacia donde mis pies me manden Y por el camino darte lo que a que le falte Aprender de todo puede ser un arte Saber disfrutar a veces no es tan sencillo Sentirme seguro dictando tu propio ritmo Sin subirte hay que saber valorarte Para sacar todo lo que no Voy a crecer Sin que nadie me marque la senda Voy a seguir devorando la vida Hasta conseguir un rastecido A cada nota de la melodía Que cada uno ande su senda Que cada cual cante su leyenda Que ninguna vida salga nunca a la venta Y todos juntos bailemos por la senda Que cada uno ande su senda Que cada cual cante su leyenda Que ninguna vida salga nunca a la venta Que todos juntos bailemos por la senda Que cada uno ande su senda Que cada cual cante su leyenda Que ninguna vida salga nunca a la venta Que todos juntos bailemos por la senda Que cada uno ande su senda Que cada cual cante su leyenda Que ninguna vida salga nunca a la venta Que todos juntos bailemos por la senda